Hola yo les bendiga, mis hermanos, amigos, aquí ya estoy listo, tengo el maletín, también tengo el carrito, vamos a hacer mercado, así que yo les voy a estar mostrando partes, voy a grabar y luego hago el video completo, espero que les guste, chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.